Y es que precisamente Honduras espera la llegada del expresidente Manuel Zelaya. Sus partidarios lo guardan en las calles de Tegucigalpa tras meses de exilio forzado. Seguidores del expresidente se encuentran en distintos puntos de la capital en espera de Manuel Zelaya. Militantes del Frente de Resistencia vistieron la ciudad con pancartas, también con franelas, con el tradicional sombrero del líder hondureño, esto con el fin de entregarlos durante las diversas actividades planificadas para este fin de semana. Miembros del movimiento celayista aseguran que este acontecimiento llena de alegría a toda la nación. Manuel Zelaya vuelve del exilio a la nación centroamericana con garantías plenas tras un acuerdo con el actual gobierno hondureño. La firma del Acuerdo para la Reconciliación y la Consolidación del Sistema Democrático Hondureño, auspiciado por los gobiernos de Venezuela y Colombia, hace posible el regreso del presidente depuesto por el golpe militar en junio de 2009. El actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, también suscribió el documento, además del retorno de Celaya a su país. El acuerdo allana el camino para que Honduras se reintegre a los organismos internacionales, como el caso de la OEA, de los que fue expulsado tras la sonada golpista de 2009. El consenso, un acuerdo tan complejo.